Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, queremos darle la bienvenida a todas las personas que hoy acompañan este acto de reconocimiento, responsabilidad y disculpa pública del Gobierno del Estado de Veracruz, hacia las familias de José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibó, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arrores. Cinco jóvenes, cinco víctimas de desaparición forzada a manos de elementos policiales de Veracruz, cinco ausencias que hoy nos convocan este acto. Es indispensable reconocer que la fuerza que nos ha traído hoy aquí, a este momento, es la incansable y digna lucha de estas familias durante 1.158 días, tres años y casi dos meses de lucha. Como Centro Pro, les agradecemos que hayan confiado en nosotros para acompañarles en este difícil camino de búsqueda de verdad y justicia. Un acto que busca comenzar a reparar daños comienza por reconocer a quienes son de las víctimas de graves violaciones a sus derechos, por conocer sus rostros, por reivindicar la historia de cinco jóvenes que luego de los hechos fueron criminalizados por las instituciones del Estado para justificar sus atrocidades. Don José, Doña Gloria, Don Bernardo, Doña Columba, Doña Carmen, Doña Leonicia, Doña María del Carmen, los hechos que han vivido son irreparables. Este acto busca honrar a sus muchachos, honrarlos a ustedes por ser ejemplo en su lucha por la verdad y la justicia, pero sobre todo comprometer a las autoridades del Estado de Veracruz y de la Federación para que se logre la justicia que anhelan y para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Para el desahogo de este acto de reconocimiento, de desagravio y de disculpa pública, quisiera darles la bienvenida primeramente a Don Bernardo Benítez, por la desaparición de cinco jóvenes. su esposa, Don Bernardo, Columba Arronas, a Don Carmen Garibó, a Dona Dionisia Sánchez, a Dona María del Carmen Díaz Garrido, desde luego que a don José Benítez y a su esposa de la señora estos son parte de los rostros dignos que hoy nos tienen aquí en este acto así también quiero darle la bienvenida a los demás hermanos, hermanas e inventeados de las cinco familias de los muchachos muchas gracias por estar hoy aquí y seguir acompañando a estas cinco familias igualmente agradezco y presento a una persona que ha sido clave sumamente connotada en este proceso de búsqueda de verdad y justicia para las familias el licenciado Celestino Espinosa por parte del gobierno federal quisiera darle la bienvenida al licenciado Alejandro Encina Rodríguez subsecretario de Derechos Humanos Población e Inmigración de la Secretaría de Derechos Humanos así mismo del mismo gobierno federal a la maestra Sara Irene Herrería subprocuradora de Derechos Humanos de la OE Fiscalía General de la República uno de los invitados especiales de las familias para este evento sin duda alguna es del gobierno del Estado de Veracruz quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Cuitlavo García Jiménez gobernador constitucional del Estado de Veracruz nuevamente para este acto nos acompañan dos órganos garantes de derechos que han sido claves en este proceso de búsqueda de verdad y justicia quiero darle la bienvenida al maestro Jaime Rochín del Brincón comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas así mismo quisiera darle la bienvenida al licenciado Ismael Esdaba Pérez primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quien viene en la presentación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a otras personas también que están aquí del propio Estado de Veracruz que hoy buscan a sus seres queridos en un estado de desaparición sean bienvenidos y bienvenidas también quisiera yo hacer patente la presencia y la bienvenida a otras autoridades del gobierno de Veracruz nos acompaña el fiscal del Estado Jorge Winkler y también nos acompaña el presidente del Tribunal Edel Álvarez Peña bienvenidos también quisiera dar la bienvenida a colegas de organizaciones hermanas de la sociedad civil muchas gracias por estar aquí acompañando y acompañarnos a integrantes del cuerpo diplomático de países extranjeros en México que nos acompañan muchas gracias y como siempre a los integrantes de los medios de comunicación que han sido pieza clave para este proceso de búsqueda de verdad y justas para dar inicio a este evento de desagravio de reconocimiento responsabilidad y disculpa quisiera dar la palabra al subsecretario Alejandro Encinas Gracias por ver el video Gracias por ver el video